¡Asesino! ¡Franco en el escenario! ¡Uno menos! ¡Tengo una escopeta! ¡Una granada! ¡Franco tirador! ¡Seguid moviendo! ¡Necesito apoyo en el bosque! ¡Quedo un movimiento a último! ¡He cogido un lever! ¡Viene la granada! ¡Abatido! ¡Viene la granada! ¡Abatido! ¡Baja confirmada! ¡Actividad Puente Azul! ¡Gracias! ¡Abatido! 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 ¡Cuidado! ¡Abatido! 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 ¡Franco en el rincón amarillo! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Viva la camina! ¡Abatido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una muerte para la Víctor ¡Enemigos en la caja! ¡Rifle de precisión en 10 segundos! ¡Golpe de pistola! ¡Bin de partida! ¡Victoria!